Antes de empezar con este video, no olvides suscribirte y de activar las notificaciones. Muchas gracias. Tus ojos o incluso para las molestas aftas bucales y el dolor dental como bien señala este estudio. Combinar agua con sal es una estrategia tan antigua como útil que ya practicaban tus antepasados. Te invitamos a seguir la tradición para beneficiarte de todas sus propiedades. 6 usos del agua con sal. Hoy en este artículo queremos enseñarte 6 usos estupendos del agua con sal que te van a resultar muy prácticos. 1. Agua con sal para eliminar la caspa. Son muchas las personas que sufren caspa. Es algo normal que todos hemos tenido en alguna época de nuestra vida. Ahora bien, si es tu caso, seguro que habrás notado como resecan el cabello todos esos champús anticaspa de uso frecuente que compramos en las tiendas. ¿Hay alguna alternativa? Prueba el remedio del agua con sal. Te invitamos a tomar nota para que compruebes el buen resultado que ofrece. Ingredientes 5 cucharadas de sal, 50 g 3 gotas de aceite del árbol del té 500 mililitros de agua tibia Preparación Empezaremos el tratamiento con el cabello seco. Échate esos 50 gramos de sal en la mano y date un masaje con ella por todo el cuero cabelludo. Hazlo con energía, frotando para que la sal se impregne en la piel. Ahora, deja caer esas 3 gotitas de aceite el árbol del té en ese medio litro de agua tibia y empapa tu cabello con este remedio. Deja que actúe 15 minutos, aclara y aplícate un buen acondicionador. Ideal si lo repetimos una vez por semana. 2. Para evitar los ojos cansados ¿Te has levantado con los ojos cansados, hinchados e inflamados? No te preocupes. Existe un remedio infalible que, además de sencillo de preparar, es económico. Toma nota de cómo llevarlo a cabo. Ingredientes Medio vaso de agua, 100 mililitros Una cucharada de sal de mesa, 10 g Un paño de algodón limpio, una cucharilla Preparación Pon a calentar esos 100 mililitros de agua, con cuidado de que no alcance una alta temperatura. Basta con que esté tibia. Después, añade esos 10 gramos de sal y disuelve bien. Siguiente paso Humedece el paño de algodón en la mezcla y aplícatelo en los ojos durante varios minutos, empapando una y otra vez. Ahora terminaremos nuestro remedio con algo muy sencillo también. Deja una cucharilla en el congelador durante un par de minutos. Después, aplícatela en tus ojeras durante breves segundos. Tu mirada quedará rejuvenecida. 3. Agua con sal para tratar las aftas bucales Las aftas bucales suele aparecer por déficit de la vitamina B12, por carencias de hierro, una bajada de nuestras defensas o incluso por simples factores genéticos. Es algo común que siempre intentamos tratar con medicamentos o remedios farmacéuticos. 2. Intenta probar algo diferente la próxima vez. Realiza un enjuague con agua y sal después de tus cepillados, sin tragar el agua. Si lo haces tres veces por día tus aftas se curarán de forma más rápida. 4. Curar una herida infectada. Antes de recurrir al alcohol o al agua oxigenada, no dudes tampoco en ver qué buenos resultados te ofrece el agua con sal para cicatrizar cualquier herida infectada. Solo tendrás que lavar esa herida con agua tibia y sal, procurando que quede bien impregnada con este combinado. Repítelo tres veces al día y verás cómo al día siguiente se ha reducido la inflamación y ya no te duele. 5. Hinchazón en los pies. ¿Has llegado a casa con los pies muy cansados e hinchados? No hay problema, en menos de media hora te encontrarás mucho mejor. Para ello, solo necesitas agua, sal, una tina y darte un merecido descanso sumergiendo tus pies en este tratamiento tan efectivo. Ingredientes. 1 tina con agua tibia. 2 medios cuartos cucharadas de sal gorda, 25 g. 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 5 g. 5 gotas de aceite esencial de lavanda. Preparación. Solo tendrás que calentar esa agua cuidando de que nunca llegue a hervir. Deja caer la sal, el bicarbonato y la lavanda removiendo bien todo el combinado. El siguiente paso, sencillo. Relajarte a lo largo de 20 minutos sumergiendo los pies en la tina. Disfruta. 6. Agua con sal para tratar la inflamación de garganta. El dolor de garganta es algo tan doloroso como incapacitante. Nos quedamos sin voz, sufrimos fiebre y ese cansancio asociado a estos procesos infecciosos tan comunes ya en esta época del año. ¿Qué podemos hacer? Son muchos los médicos que nos recomiendan hacer gárgaras con agua y sal. Nos ayuda a tratar las infecciones y a favorecer la curación de esta dolencia que suele acompañar una alergia, un resfriado o una gripe. Ingredientes. 1 vaso de agua, 200 mililitros. 1 cucharadita de sal de mesa, 5 g. Preparación. Añade los 5 gramos de sal de mesa al vaso de agua y remueve bien. A continuación, toma un poco y haz gárgaras durante 10 minutos, sin tragar el agua. Repítelo de 3 a 4 veces por día y verás como, poco a poco, la molestia es menor y te notas mucho mejor. Ahora que ya conoces todos estos remedios de agua con sal pruébalos. Cada uno de ellos, en el momento adecuado, te ayudarán a lidiar con las aftas o una herida infectada. Remedios caseros para los calambres, ¿cuáles funcionan? Terror en la noche. Despertar en mitad de la noche con un tremendo calambre en una pierna debe ser de las experiencias nocturnas más desagradables y temidas. Muchas personas sufren de calambres, a cualquier edad, aunque después de los 60 años suelen ser más comunes. Un tercio de las personas mayores no duermen bien a causa de estos espasmos musculares. ¿Qué causa los calambres? Los calambres en las piernas, según explica el Dr. Bruce Behan, profesor de neurobiología de Harvard Medical School, son espasmos musculares causados por pequeñas convulsiones de las neuronas motoras que actúan sobre las contracciones de los músculos. Estos espasmos son comunes en las personas que tienen un pie plano o arco muy marcado, trastornos metabólicos, neuropatías o alguna condición neurológica, como mal de Parkinson. ¿Ayuda a beber agua tónica? El agua tónica contiene quinina. Desde hace años se cree que beber uno o dos vasos de agua tónica antes de dormir evita los calambres, a pesar de la falta de evidencia científica. El agua tónica no contiene más de 83 miligramos de quinina por litro, una concentración mucho menor que las dosis terapéuticas de quinina que contienen de 500 a 1000 miligramos por tableta. Beber agua tónica no es prejudicial, pero tampoco quitará los calambres en las piernas. ¿Y el magnesio? No hay suficiente evidencia de que los suplementos de magnesio ayuden con los calambres, contrariamente a lo que promueven los frascos de suplementos en las tiendas. La anagrega que tampoco funcionan los fármacos antiepilépticos como la gabapentina que se usan comúnmente para el tratamiento del dolor neuropático, o dolor debido al daño nervioso. Jabón entre las sábanas. Nadie ha dado una explicación científica sobre la efectividad de poner una barra de jabón cerca de donde apoyas las piernas al dormir. Sin embargo, el uso del jabón entre las sábanas tiene muchos defensores que afirman que sí funciona. Mostaza y jugo de picles, encurtidos. Comer una cucharita de mostaza o tomar una onza, dos cucharadas de sopa, de jugo de picles antes de ir a dormir, también tiene seguidores, quizá porque los atletas lo toman para evitar los calambres cuando ejercitan. Las dos sustancias están contraindicadas si sufres de acidez o reflujo o si tienes problemas con el sodio. Consulta con tu médico antes. ¿Qué te ha parecido este video? Espero leer tus comentarios. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video.